Lo que me quiere decir ese final es, aproveche su vida, que es tan pequeña como una araña. Les cuento una historia mientras llega mi esposa. Fue el famoso escritor Akutagawa, en paz descanse, quien escribió El hilo de la araña. Dice la historia que Buda se paseaba por el paraíso, cerca al lago de Loto, y que conforme se acercó al lago, en sus aguas tan cristalinas, se lograba divisar las profundidades del infierno. Entonces, frente a las bellas flores de Loto, alcanzó a ver a un hombre llamado Candata. Candata había sido muy malo, había cometido pecados terribles cuando vivió en la tierra. Dicen que asesinó a muchas personas y que también incendió muchas casas. Así que estaba pagando sus pecados en el lago de sangre. Pero Buda cuando lo vio, se acordó de que había tenido un acto bueno, solo un acto bueno en su vida. Y es que iba caminando por ahí, y justo cuando iba a pisar una araña, se dio cuenta de esta y decidió no hacerlo. Acto seguido la tomó y dijo, no es justo quitarle la vida así, a un ser tan insignificante, pero que finalmente tiene vida. Así que la puso en un árbol y se fue. Este acto quedó grabado, por supuesto, en la historia y Buda lo conocía. Tomó la decisión de echarle una mano a Candata desde el cielo. Y dice la historia que en una flor de Loto, de aquel jardín del paraíso, había una araña, de la cual salió un hilo de plata que se extendió a lo largo del cielo hasta el infierno. Y poco a poco iba llegando hasta donde estaba Candata. Cuando Candata divisó ese hilo plateado, inevitablemente su corazón se llenó de alegría y comenzó a sentir esperanza de poder salir de aquel lugar, ya imaginándose agarrarlo. Y sí, justamente ese hilo siguió extendiéndose y extendiéndose hasta quedar justo frente a él. Entonces Candata lo tomó y comenzó a trepar por el hilo. Como en su vida pasada fue un ladrón experto, no fue una tarea compleja para él subirse por ese hilo. Pero después de un rato de trepar tanto sintió un cansancio profundo y entonces se detuvo para respirar. Y allí colgado, sintiendo ya una emoción enorme por librarse del infierno, que dice la historia lo hacía reírse a carcajadas, de repente se dio cuenta que de abajo iban subiendo otros pecadores del lago por ese hilo. Iban subiendo y no era uno, ni dos, ni tres, sino muchos. Y él se asustó, se preocupó, dijo, no, pues si este hilo que parece reventarse en cualquier momento me aguanta a mí, no creo que soporte a los demás. Y entonces comenzó a regañarlos y a insultarlos. Y lleno de ira y de una furia profunda emitió las siguientes palabras. Oiga, pecadores, ¿quién les dijo que este hilo era de ustedes? Este hilo es para mí, suéltelo que se va a romper, bájense. Pero entre más gritaba, más pecadores subían y dice el escrito que ya era una horda subiendo por ese hilo. Pero cuando Kandata terminó de gritar así, justo el hilo se cortó, pero arriba de él. Y entonces volvió a caer al lago de sangre. Fue entonces cuando Buda se quedó contemplando unos minutos. Desde el paraíso, cerca a las flores de loto. A pesar de que Kandata simplemente estaba pagando las consecuencias de su comportamiento egoísta al caer en el lago, el Buda sintió tristeza e inevitablemente se le salió un suspiro. Dice el escrito que era como un suspiro de dolor. El Buda sintió tristeza y se fue. Pero las que no sintieron tristeza fueron las flores de loto. Las cuales siguieron adornando con la alegría el jardín del paraíso. Y ahí termina la historia. Me gustó tanto esta historia que decidí no leerla, sino contárselas como me acordaba yo. Porque finalmente creo que tiene lecciones profundas. Y es que por más que intentemos acatar consejos, leer buenos libros, enterarnos de buenos principios, de buenas prácticas, buscar los mejores mentores, si no evolucionamos nuestra naturaleza. No hay consejo válido cuando el alma es terca. Y se puede llegar a viejo sin madurar nuestro comportamiento, nuestro carácter, sin mejorar nuestra personalidad. Cuatro reflexiones del hilo de la araña. La primera reflexión es que creo que la historia me dice que nunca debo perder la esperanza de limpiar mi vida si la ensucié mucho en un pasado. Esa falsa teoría de si ya se ensució una mano, ensúciese en las dos. Y si ya se llenó de suciedad las dos manos, pues meta todo el cuerpo. A veces es desesperanzador ciertas situaciones, pero basta tener paciencia, calma, disciplina. Y nos damos cuenta que uno puede poco a poco ir saliendo de situaciones complejas, de vidas llenas de marañas, desenredarse el alma y volver a caminar bien. Y es que si bien en la vida se pagan consecuencias por los actos malos, también debe haber consecuencia de los actos buenos. Y en este caso de la historia los hay. Candata había hecho cosas muy malas, pero tuvo una oportunidad por un acto bueno. ¿Cómo sería nuestra vida si en vez de perder la esperanza, decidiéramos abrazarla y decir, bueno, voy a dedicarme a hacer cosas buenas, a hacer las cosas bien, ya que las he hecho tan mal. Nunca perder la esperanza de resarcir, de redimir mi vida, poco a poco, con pequeños detalles que cada vez van conectando como hilos de araña a una red de buenos comportamientos. La consecuencia de una vida tranquila, de una vida sana, de los buenos hábitos. Poco a poco no enredarse más, desenredar el alma. A veces el hilo de la caña de pescar se enreda tanto en la caña misma que parece imposible. Pero con paciencia, cuando uno dice, espere, sentémonos, dediquémosle el tiempo, se logra. La satisfacción es enorme cuando finalmente logramos desenredar el alma. La otra lección es que el espíritu de competencia nos puede dar títulos, medallas, pero solamente el espíritu de gratitud nos puede dar esa paz, ese equilibrio, esa tranquilidad, esa felicidad que se requiere para tener una buena vida sobre esta tierra. Es el espíritu de gratitud el que no nos deja ir a envidiar, a mirar la riqueza ajena con malos ojos, sino sentir alegría, sentir felicidad, sentirme afortunado, disfrutar incluso la fortuna del prójimo. Y es que la competencia habla de estar mirando los números del otro, el récord, los seguidores, las cifras, la gratitud. Habla en realidad de concentrarme en mi hilo de plata, en mi línea, en la alegría y la fortuna de estar vivo para enfrentar mi vida día a día, de disfrutar lo que tengo. Y es que hay una gran diferencia entre la inconformidad y la ingratitud. La inconformidad es querer más, es querer avanzar más. La ingratitud es nunca estar satisfecho y siempre estar mirando lo que el otro tiene, sentirme con derechos de lo que el otro tiene, frustrado de por qué no tengo más. Pero la gratitud que se puede combinar con la inconformidad, es decir, estoy grato con lo que tengo, y por qué no logro más, por qué no quiero avanzar más, por qué no quiero conquistar el cielo a través de ese hilo de plata. Pero la ingratitud me hace mirar hacia abajo y decir, pero quién viene detrás, quién viene a quitarme el récord, quién tiene más, van a hacer colapsar el sistema, van a dañar mi mundo, como si fuera mi mundo y no mi gran fortuna de poder estar sano, salvo para enfrentar la vida. Candata no lo notó, aunque se llenó de alegría por el hilo de plata, no vio la enorme fortuna milagrosa de un hilo de plata sobre él. Su egoísmo, su competencia, su locura lo hizo volver a caer en el círculo vicioso del lago de sangre. Luego Buda siente tristeza, suspira y se va. Esa parte me gustó, porque habla de no responsabilizar a Dios, la divinidad, el universo, como usted desee llamarle, de nuestros actos, de nuestras situaciones. Son nuestros pedos, dirían en México. Son nuestros tamales, decimos en Colombia. Hay que solucionarlos. Sin echarle culpas a Dios o al diablo cuando son cosas que nosotros podemos solucionar. Buda suspira, hacen, no, ahí están pintados, ahí está pintado Candata. Ni ayudándolo se da cuenta que lo estamos ayudando. Ni ayudándolo deja de pelear con los demás. Ni extendiéndole una mano. ¿Cuántas veces en mi vida el universo me extendió una mano y yo ni la vi por estar peleando con los demás? ¿Cuántas veces le hemos extendido la mano a otros y no se dieron cuenta de la ayuda por estar discutiendo, peleando con su propia existencia? Y así que suspira y se va. Triste seguramente. Pero las que no estaban tristes, dice el escrito, eran las flores de loto, las cuales siguieron adornando el paraíso. Como dijo Fernando Pessoa, el poeta portugués. La primavera, después que yo no esté, ella viene otra vez y va a brillar hermosamente. Porque la vida sigue. Si hacemos caso o no, si cambiamos o no. En realidad no hay competencia. Todos nos vamos. Llegan otros. Esos también se van. Pero la primavera sigue llegando. Lo que me quiere decir ese final es, aproveche su vida. Que es tan pequeña como una araña. Disfrútela. No se ponga a pelear ni a competir. Agradezca. Y disfrute al máximo la fortuna que tiene de existir. El hilo de la araña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.